Estoy debatiendo si los accesorios de cabello van conmigo o no. Parezco una niña de dos años. ¿Qué tal? Sí, sí, tengo tres. Quería otro más. Todavía estoy pensando si lo quiero, porque como que me arrepentí. Pero no sé, como por acá, no sé, pero tengo tres ahorita. Claro que por supuesto que sí, déjate caer, aquí te ayudamos. De alguna manera u otra vas a perder peso. Tenemos varios suplementos, todos son orgánicos, naturales. Uno de nuestros más populares se llama el NutriStarter Pack, que es este. Aquí te dejo el link para que lo pruebes. No, claro que no, son dos cosas diferentes, una fórmula completamente diferente. Esta es diseñada para la pérdida de peso solamente.